La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Recordarles hermanos y hermanas Este compromiso que tenemos Con nuestro canal católico De la familia Televida De aportar, donar Para que Televida pueda cumplir Eficazmente su misión De evangelizar De llegar a cada rincón De República Dominicana Recuerden la misión De todo De todo medio de comunicación De nuestra Santa Madre Iglesia Católica Un buen contenido Y profesionalidad El contenido siempre digo Lo damos nosotros Y lo hacemos gratuitamente Hermanos y hermanas La profesionalidad Ya eso cuesta dinero El satélite Aire acondicionado Todos los equipos Que necesitamos Hermanos y hermanas Para que el contenido Llegue a ustedes Con calidad Esto cuesta dinero Siempre les propongo Hermanos y hermanas Hacer la coletica Una vez al mes De 50 pesos Por cada miembro De tu familia Haz esto Es un apostolado Toma esto Como un apostolado Como un pequeño diezmo Para bien de tu iglesia Hermano o hermana Todos los meses Esa pequeña coletita Cada miembro De tu familia Envía eso A Televida Recuerden La ecuación Que tenemos Para la Fundación Futuro Cierto Y que aplicamos También a esto Para Televida Esta coletita Mensual Mucho o poco Igual a más Mucho o poco Igual a más Hermanos y hermanas Si cada católico De nuestra arquidiócesis Hiciese esta pequeña donación Televida No tendría ningún tipo De enfermedad Financiera Hay una enfermedad Financiera En Televida Debemos dinero Hermanos y hermanas Si tenemos problemas Con el pago De los satélites Hay personas Que me dicen Frank No estoy viendo A Televida Eso es Que no hay dinero Para saldar deudas Entonces hermanos y hermanas Por favor Colaboremos Televida Es un medio eficaz De evangelización Siempre aparece En las cuentas Hagan esa coletita Una vez al mes 50 pesos Por cada miembro Por cada miembro de familia Amistades No dejemos Colazar A Televida Hermanos No la dejemos Colazar Esto es algo De Dios Para que la palabra Llegue A cada hogar De la República Dominicana Con eficacia Con eficacia Bien hermanos y hermanas Hoy vamos a concluir Este comentario Del deseo de Dios Tomando algunos textos Del Antiguo Testamento Salmo 41 Salmo 62 Hoy tenemos Y hoy tenemos Un texto fascinante Hermanos y hermanas Ya lo hemos mencionado El capítulo 26 Del profeta Isaías Yo lo intitulo Este hermoso versículo Verso 9 El alma mística Del profeta Isaías Él nos revela Su alma mística Dice Mi alma te ansía De noche Mi espíritu Y mi interior Madruga por ti Ya les decía Hermanos y hermanas Y me repito Que es una constante De los hombres y mujeres Que sienten La pasión por Dios Que se sienten Enamorados De Dios Ansían Buscan a Dios En la noche Hermano Gustan la oración Nocturna Mi alma te ansía De noche Mi espíritu Y mi interior Madruga por ti El deseo De la soledad El deseo Del silencio Nocturno Todo el universo Está en recogimiento El silencio Nocturno Y en ese silencio El alma También se recoge Entra en silencio Y se conecta Con el fundamento Dios Hermanos y hermanas Lo más hermoso Lo más bello Lo más sublime Que le pueda pasar A un ser humano En el decurso De su vida histórica Es Tener el deseo La pasión Por Dios El deseo La pasión Por Dios Como busca La sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Tienes sed De Dios Del Dios vivo Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrudo Mi alma Está sedienta De ti Mi carne Tiene ansia De ti Como tierra Seca Agostada Sin agua Y hoy El gran profeta Profeta místico Isaías Nos entrega Su alma Mística Cuando nos dice Mi alma Te ansia De noche Mi espíritu Y mi interior Madruga Por ti Nuevamente Hermanos y hermanas Hagamos esa oración Del deseo Dirigida Al Espíritu Santo Hoy En 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 labio De la conciencia Femenina Sería así La mujer Orante La mujer Mística La mujer Que tiene ansia De Dios Oraría La oración Del deseo De esta manera Amado Eterno Y adorado Espíritu Santo Despierta En mí Crea En mí El ansia De Dios El deseo De Dios El hambre De Dios La sed De Dios El anhelo De Dios De tal manera Que ninguna mujer Apasionada Por un hombre Me supere A mí En mi pasión Por Dios Que ningún Sediento De agua Me supere A mí En mi sed De Dios Que ningún Hambriento De alimento Me supere A mí En mi Hambre De Dios Pidamos Pidamos Hermanos Hermanos Hermanas Esta hambre Este deseo Esta sed Este anhelo De Dios Que se cumpla En nosotros Esa hermosa Bienaventuranza De la eterna Verdad Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed Y sed De Dios Porque serán Saciados Crea En nosotros Oh Espíritu Santo El hambre Y la sed De Dios Para que seamos Saciados Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Durante Jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante De la jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Agradecer Alã Agradecer Próximo Valo Si Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidentes, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Bendice a todos aquellos y aquellas, amado Jesús, que necesitan de tu bendición los enfermos. No hay, amado Jesús, enfermedad que ponga límite a tu poder divino. Sana, Jesús. Sana, Jesús. Amén. 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 Amén.